Voy en dirección Alcázar-Kivir por la carretera del Arache-Alcázar son unos 30 kilómetros y hay autopista desde Tánger a Rabat hay autopista pero en el Arache hay que salirse y hacer estos 30 kilómetros por esta carretera que después pasa por Arbauga y sigue hasta Rabat ahora se desdobla durante un par de kilómetros porque vamos a pasar por una población que se llama Aguamara Aguamara le digo yo ellos pronuncian Aguamra Aguamra o algo parecido yo lo leo tal como viene en los mapas esta población es un gran zoco hay siempre un mercado muy grande un poco más adelante a la derecha la vamos a ver ya se ven los melones y las sandías ahí en la carretera en la acera y en esta población ahí más adelante a la derecha es donde estaba el aeródromo del que hemos hablado alguna vez en la página y del que hay alguna foto está más adelante a la derecha y más adelante a la izquierda creo que está la llevada militar donde estaba la llevada militar no sé si se verá en alguno de los vídeos si se ve pues ya lo diré aquí a la derecha ya está Aguamara con todo su zoco y hacia el interior está la población este es el zoco está la población pues que tiene todo tiene el colegio, la mezquita y va creciendo todos los años se le ve un poco más grande y ahí al fondo se ven unos eucaliptos que son los que señalan la zona en cuanto los ves ya sabes que estás en Aguamara forman un túnel que en verano se está fresquito debajo y por aquí hay un puente y pasa un río pequeñito y nada, seguimos hacia Alcázar en los siguientes vídeos